Música Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Aguilar Castro y camino en esos caminos con corazón desde hace largas lunas en el Instituto RAIZ, Instituto para el Resurgimiento de la Identidad Ancestral Salvadoreña. Antes de iniciar mis palabras y compartir con ustedes, quiero pedir permiso a los ancestros, a todas las comunidades visibles y no visibles de esta Sierra Sagrada de México. Quiero compartir con ustedes estos caminos, caminos con corazón, que se basan en la sabiduría de los abuelos y las abuelas, que en sus rostros están ahí plasmados todo el conocimiento del tiempo. Vamos a compartir estos caminos que llevan sobre todo corazón y espíritu. Este camino tiene sus raíces en el respeto a la sabiduría del tiempo, en el respeto de esos rostros que llevan la cuella de todo su caminar por la Madre Tierra, en esos códices vivos que son los abuelos y abuelas, libros vivientes que hablan de cómo la creación marca en sus corazones la escritura que va dejando el Maestro Tiempo. Esos libros nos enseñan que el respeto parte de conocer los ritmos de la Madre Tierra. La paz y el respeto es una gran melodía. Cada reino que mora en la Madre Tierra es un instrumento, una nota. Esa sinfonía de la paz se construye a partir de hacer resonancia con los ritmos de la Madre Tierra, desde nuestra individualidad, pero con una visión de lo colectivo. Por ello nos dicen las y los abuelos antes de preguntar, ¿qué queremos o qué queremos cambiar? Para responder la primera interrogante, debemos entender cómo funciona nuestro entorno. Para ello los abuelos y abuelas nos enseñan que las comunidades visibles y no visibles tienen lenguajes, que el aprender a respetar parte de aprender su abecedario y los ritmos de cómo hablan y escuchan esos reinos que moran en la Madre Tierra. Pero hay que aprender a darle tiempo al tiempo, como dicen los abuelos, poco a poco, paso a paso. Estos caminos con corazón nos enseñan a leer el lenguaje de las nubes para saber los tiempos en que el espíritu del agua nos traerá vida, nos enseñará cómo dialogar con las nubes. Nos muestran cómo cada cerro y cada volcán es la pizarra donde ellas van escribiendo el tiempo y así respetar los tiempos de la sagrada lluvia. Ella sabe cómo y cuándo vendrá para que la Madre Tierra pueda engendrar la vida y cómo todas las comunidades que viven en la Madre Tierra se van fortaleciendo con esa melodía que ejecuta la lluvia. Así la Madre Tierra nos enseña a agradecer por cada gota que cae porque el agua está viva y nos escucha. También nos enseñan en el aprender haciendo y el aprender compartiendo del arte del lenguaje de la Madre Tierra. Nos enseñan primero a escuchar antes de hablar. Estamos acostumbrados a pedir respeto, pero no escuchamos. Exigimos respeto y nuestros hijos ven su entorno dentro de caja de plástico y vidrio. Les enseñamos a saber, pero no a vivir las cosas. Y después nos preguntamos cuánta frialdad hay en el mundo y no nos preguntamos cuánto tiempo le damos al tiempo. cuánto tiempo le damos al saber escuchar, cuánto tiempo hacemos un esfuerzo para que comprender y vivir nuestros caminos individuales que son ríos que van recogiendo experiencias para enriquecer el gran espíritu de la Gran Madre Mar. Ahora quiero compartir desde la espiritualidad que vivo desde hace largas lunas, espiritualidad que me han enseñado las abuelas al practicar lo que ellos llaman la cultura de principios, que está basada en el valor fundamental del respeto. Este es el valor que se vive día a día, respetando la creación que está viva en todos los reinos de la Madre Tierra. Todo lo que nos rodea son comunidades vivas, la comunidad de las Sagradas Piedras, donde moran consejos de grandes abuelas que guardan como computadoras perfectas la memoria del universo. Solo basta amarlas y sentirlas para poder escuchar su lenguaje y respetar sus espacios. Cuando caminamos y levantamos una piedra de la Madre Tierra, pedimos permiso para llevarla, pues ellas también son parte de una gran comunidad y del ecosistema. Las piedras tienen tantos lenguajes para comunicarse a través de sus formas, de sus texturas, de su temperatura y de sus colores. En estos caminos con corazón, honramos a la comunidad de las Sagradas Piedras. Camino y honro la comunidad del Reino Vegetal, que me enseña cómo se debe vivir en la Madre Tierra, donde el valor del respeto y la convivencia es fundamental en este reino, la cual tiene una vida maravillosa, desde la más pequeña expresión que crece y se levanta en la Madre Tierra, hasta los majestuosos árboles, todos cumpliendo su camino y su misión en la Madre Tierra. Nadie atropella al otro, todos trabajan en una armonía perfecta. Por esto en mi camino me enseñaron a pedir permiso en la montaña a la anciana y al anciano árbol para moverme de una comunidad vegetal a otra, pues son comunidades vivas con protocolos de convivencia. Nunca han desarmonizado la creación. Es una comunidad tan sabia que en el lenguaje sabio del silencio nos enseñan cómo vivir en esa verdadera comunidad en la Madre Tierra. Esta sabia y amorosa comunidad mantiene la vida, dialoga constantemente con la comunidad del aire y juntos nos dan el sagrado aire que respiramos. Ellas nos dan el alimento y la sanación para nutrir nuestros cuerpos, pero sobre todo nos expresan su belleza con su lenguaje que dialoga constantemente con la comunidad del viento, con la comunidad del agua y con las comunidades que no podemos ver con estos ojos físicos. Son, como todos los reinos, obras armoniosas y perfectas de la creación. Honro cada día a la comunidad del mundo vegetal y en mi camino de cada día entiendo por qué los calendarios sagrados tienen como enseñanza la comunidad del mundo animal. Cada día esa comunidad me enseña que han pasado tantos ciclos alrededor del Padre Sol y jamás ellos han transgredido las leyes de la creación. Sus vidas nos enseñan el verdadero camino del amor, de la solidaridad y sobre todo el valor del respeto. Allí están, cada día cantándole, en cada amanecer honrando al Creador y a la Formadora de todo cuanto existe. Ellos hablan de una manera armoniosa. Le hablan a todos los reinos con sus cantos, que son mantras sagrados. Llaman a la hermana Yulia, dialogan con el viento, con la comunidad vegetal que los acoge. Nos dan mensajes del por qué en estos caminos se nos enseña a respetar y a escuchar sus lenguajes. Sus vidas tienen tanto que enseñarnos a cómo honrar y vivir en armonía con la creación. En este reino, como en todos los reinos que vienen del Creador y la Formadora de todo cuanto existe, jamás desarmonizan la creación. Sus ecosistemas y sus lenguajes son armonía. jamás suben sus tonos para alabar y dar gracias al Creador y a la Formadora de todo cuanto existe. Su forma de vida, la cual ha sido creada en el gran laboratorio de la Madre Naturaleza, nos comparten y nos enseñan cuando practicamos las artes sagradas del cuerpo. Cada movimiento que hacemos ha sido tomado del observar los movimientos de estos sabios seres y lo que ahora decimos es creación de la comunidad humana o acaso la tecnología no ha sido tomada del ejemplo de observar sus vuelos, de su forma de caminar sobre el... de su forma de caminar sobre el Creador y el Creador y el Creador y el Creador y el Creador. ¡Gracias! Desde este camino del cual llevo ya varias lunas recorriéndolo, hoy invito a que salgamos de una educación que no forma para la armonía y la solidaridad, sino para el individualismo y la competitividad, una educación que nos desliga de la obra de la creación. Hoy invito que volvamos a educar desde ese ejemplo vivo de las aulas de la creación. Les invito a que no encerremos a nuestras semillas, a la niñez y a los jóvenes en espacios sin vida. Les invito a que cada día veamos y sintamos que la creación es perfecta, esa armonía que está llena de esa energía pura que ha creado todo el amor incondicional, el cual no te aprisiona, sino que te libera. Les invito a que alabemos y construyamos esa energía maravillosa de la paz, desde ese valor sagrado que es el respeto y que viene desde el honrar y alabar la creación en nuestros caminos. En estos caminos, caminos con corazón, en donde se nos enseña que no somos ni reyes ni reinas de la creación, sino obreros y obreros de la vida, al servicio de ella, en este paso por la madre tierra. Porque ahora esta comunidad que nos llamamos humanidad, buscamos el lenguaje de los elementos para que en esa profunda ignorancia pretendemos la forma de manipularlos y dominarlos. ¡Qué ignorancia y arrogancia! Cuando la paz se construye desde el diario pensar, sentir y actuar, desde esa cultura de principios, desde esa cultura que como el sagrado árbol, mantiene sus pasos con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, que camina paso a paso respetando todo lo que le rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!